Martínez para el córner Entramos en zona de definición, prepare la garganta señor Bulos, vamos Martínez con el córner, de cabeza, buscaba Cáceres Caniete Mano penal, 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 sí señor, penal, penal para Nacional Penal para Nacional, claramente picó en el suelo, en el césped y en la mano Tardó el árbitro pero cobró penal Mirá como se quejan con el árbitro, con el Liña, ¿saben por qué? Porque el Liña fue el primero que la marcó El Liña fue el primero que le levantó la bandera y le marcó el manchón del penal Amonestado Escobar por protestar, ¿no? Sí, sí Bueno, pero es el capitán, quizás lo hizo de manera de medida Lo sacan, muy inteligentemente lo saca Cabrera porque si no lo van a expulsar Y sobre todo, ¿sabes qué? Este partido tiene una revancha Escobar es la figura del equipo No solamente se perdería si lo echan estos últimos 15 minutos Sino que se pierde la revancha, a ver Le pega la pelota en la mano Ahora, ¿hay algún tipo de intención de jugar la pelota con la mano? Dígame usted, ¿tiene alguna intención? No, no tiene intención Bueno, pero es... No, pero Juanjo, está bien Es contacto más intención Pero no tiene intención de jugar la pelota con la mano Es grosero, ¿eh? El impulso es de pegarle a la pelota La erra Yo estoy de acuerdo que no hay... La palanca lógica Sí, 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 estoy de acuerdo Es que el brazo se mueva, no hay intención Estoy de acuerdo que no hay intención Pero usted vio el reglamento, vio, dice que tiene que tener intención Lo que pasa es que la mano está tan ridícula Está tan ridícula la mano Está bien, pero cambiamos el reglamento entonces Bueno, no puede ser, puede ser El día que el reglamento diga Toda mano en el área es penal Ahí vamos a estar de acuerdo Lo que hace una pelota tan extraña Lo que en este caso debe priorizarse es si tiene intención o no Le pega en la mano, sí Tiene intención, no, no se cumplen los dos ítems El reglamento dice, para que sea penal Una mano en el área tiene que ser Tiene que tocar la mano, acá la toca Y otra tiene que tener intención No tiene intención Salvo que el criterio del árbitro Marque que para él tiene intención En ese caso yo no coincidiría Para mí no tiene intención de jugar Él erra Es una tropeza dentro del área Pero el reglamento dice que tiene que tener intención No coincido con el criterio del árbitro Pero bueno, es opinable, por supuesto Silvio Torales Con la gran chance para abrir el marcador Va Nacional con Torales Torales prepara la garganta En el Defensores del Chaco Rivero ¡Rivero! ¡Pegó en el travesaño! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Marca para diestro ¿Falta? No sé Bueno, sí, evidentemente marca una falta Que no observe tampoco Bueno Le dio Ha pasado de todo aquí Es el minuto del partido Sí, 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 sin dudas A ver ¿La pelota pica adentro o afuera? Lo primero para dilucidar Y luego a ver qué cobra el árbitro Busca el ángulo El arquero Adivina la intención Toda afuera Pica sobre la línea Perfecto Muy bien en línea Perfectamente ubicado El ángulo inferior derecho de la pantalla El asistente Y en todo caso Si había algo Sinceramente hay un empujón Sobre el hombre que ejecuta el penal Y va a buscar el rebote Sobre el 28 Marcos Rivero Miren En la espalda Ahí sí hay una carga ilícita Del defensor Miren Ahí Ahí lo empuja y lo desacomoda De ninguna manera veo infracción Sobre el arquero Me parece que en este caso El árbitro lo que hizo Fue sacarse la responsabilidad El compromiso de encima Y terminó limpiando la jugada Si se quiere Ahí yo veo Si se quiere una carga ilícita Del defensor Sobre el hombre que va a buscar el rebote Yo no hubiera cobrado nada No veo infracción del atacante De ningún modo La pelota no ingresa No veo infracción del atacante Sobre el arquero No veo una carga ilícita Ni tampoco veo Penal En la jugada que el árbitro juzgó Como infracción dentro del árbitro Mano Mano, sí Impensional, no Se la sacó de encima Esta la del árbitro Acá coincido, eh Eh